Felices de estar acá, de acompañar al pueblo catamarqueño a que tenga su primer parque nacional. Venimos trabajando en este proceso hace muchísimo tiempo y así seguiremos. Y bueno, los temas ambientales siempre son un poco difíciles. Así que nada, acá estamos apoyando el proceso a los legisladores y ojalá sea pronto que se trate, ¿no? Bueno, Catamarca es una de las pocas provincias, es una de las dos de hecho, que no cuenta con parques nacionales en este sentido, ¿cómo se lo mira desde otro punto del país? Y mira, la parque nacional es la figura de protección máxima que tenemos en nuestro país y Mendoza y Catamarca son las únicas dos provincias que no tienen. Así que bueno, creemos que Catamarca se lo merece, ¿no? Recordemos que es la figura máxima de protección que preserva para siempre nuestros valores naturales y culturales. Y nada, creemos que este territorio en particular, como las Sierras de Ambato, se merece ser parque nacional para beneficio de todos los catamarqueños y de los argentinos. Recordemos que los parques nacionales son uno de los más importantes centros de atención que tenemos también, como las Cataratas del Iguazú, el Calafate, bueno, creo que Catamarca se merece tener este parque nacional. Recién decías que por ahí los temas ambientales son complicados, difíciles de tocar. ¿Por qué de esta manera, no? Sí, la verdad que, bueno, se viene trabajando mucho en temas de política ambiental, pero creemos que todavía los seres humanos no estamos valorando lo que implica tener un ambiente sano. Nosotros siempre hablamos de naturaleza por un lado y ambiente sano por el otro y está todo relacionado. Así que bueno, será cuestión de seguir militando este tema porque dependemos de que el buen funcionamiento de la naturaleza para que nosotros sigamos viviendo en un ambiente sano también. Así que nunca tuvo la relevancia que tiene, se viene trabajando hace mucho tiempo y esperamos que nos acompañen desde los medios, desde la sociedad en general, los políticos, a poner a la naturaleza como prioridad y como política de Estado para la conservación de nuestros bienes naturales y culturales también, ¿no? Bueno, Córdoba cuenta ya con Parque Nacional en este sentido. ¿Cuál es la experiencia que nos puede transmitir a todos los catamarqueños? Bueno, particularmente desde la fundación pudimos acompañar el proceso de creación del Parque Nacional en Cenusa. Es un humedal, uno de los más importantes a nivel mundial. Era una reserva provincial pero pudimos trabajar en conjunto con otras fundaciones, las universidades, el gobierno provincial, nacional, la Administración de Parques Nacionales y hoy es un parque nacional protegiendo una humedal de más de un millón de hectáreas, ¿no? Y bueno, el puntapié inicial es la creación del parque. Después viene todo el proceso fundamental de trabajo con las comunidades de zonificación y hoy está preservado para siempre. También tenemos el Parque Nacional en Condorito y otro en Traslasierras donde preserva un chaco seco, donde a los costados podemos ver que la frontera agropecuaria avanzó un montonazo y este territorio está completamente protegido. Así que sabemos por experiencia que si se hacen las cosas bien desde el inicio, en la creación y posterior, estos territorios quedan protegidos para siempre. ¿Cómo fue el tratamiento en la legislatura precisamente de ese tema allí en Córdoba? Bueno, la verdad que tardó muchísimo en llegar a la legislatura pero una vez que llegó y que pudimos dialogar frente a frente con los diputados, a mí me tocó defender el proyecto en la Comisión de Ambiente de Córdoba, pudimos exponer las dudas porque obviamente nosotros estamos hablando de un montón de intereses, ¿no? Pudimos hablar con los diputados, con las comunidades y demás sobre las dudas que había sobre el proyecto. Una vez que nos sentamos y nos pusimos de acuerdo, todos acompañaron. De hecho, fue votado de manera unánime en Córdoba. Me acuerdo que el vicegobernador en ese momento se acercó y nos dijo chicos, desde mi gestión es la primera vez que sale un proyecto de ley por unanimidad. Y la verdad que yo siempre creo que cuesta, pero una vez que lo logramos el ambiente nos termina uniendo porque no importan las diferencias políticas, todos necesitamos vivir en un ambiente sano. Así que fue un proceso al principio muy difícil, después tuvimos apertura, participamos tanto en la comisión como en la votación y fue excelente. Y después pasó a Nación, ¿no? Recordemos que para crear un parque nacional necesitamos dos etapas, la provincial y la nacional. Por eso es un proceso tan difícil, es un proceso democrático fuerte que involucra a los intendentes, a la comunidad, a las legislaturas provinciales, a las legislaturas nacionales. Es tan fuerte el proceso, por eso cuesta, pero una vez que llega podemos estar tranquilos que esos lugares quedan preservados, ¿no? La ley, en este sentido, la ley y el protocolo de los parques nacionales ¿le da tranquilidad a la población de que no se puede hacer, digamos, expropiaciones masivas? Sí, la ley de parques es muy clara, ¿no? La ley de parques habla de que es para protección, las únicas actividades que se pueden hacer en un parque nacional son turismo y ciencia. Pero la figura de parque nacional también permite mucho trabajar con las comunidades locales. No hay, como se dice, ese que a veces corren a las comunidades, no. Está la figura de parque nacional, está la figura de reserva nacional, se trabaja con las comunidades para que se llegue a un acuerdo de cómo se debe proteger ese territorio. Pensemos que la administración de parques nacionales cumplió 120 años hace muy poquito y obviamente que cambió en todo este tiempo, ¿no? Antes eran un poco más restrictivos, hoy la conservación está migrando hacia otra mirada y la conservación tiene que ser de la mano de trabajar en conjunto las autoridades y las comunidades para regular esos territorios. Gracias por ver el video.